Pero mientras que dentro del Colegio Francisco José de Calda se realizaba el diálogo social vimos que en sus redes sociales que publicó la representante a la Cámara, Alina Garrido pues dicen que a ella no se le permitió el ingreso ni al diputado Dumar Sebastián Sánchez del Partido Cambio Radical, que desconocen porque ellos se inscribieron ante la Presidencia en el enlace que enviaron por parte de la Presidencia y que a ella no la dejaron ingresar que desconocen los motivos o si fue porque el Partido Cambio Radical encabezado por su presidente o propietario de esta colectividad Germán Vargas Lleras, expresidente de Colombia pues ha declarado el Partido Cambio Radical en oposición al Gobierno Nacional dijo que no los dejaron ingresar, cuarenta y pico minutos ellos afuera esperando que las autorizaran el ingreso pero lamentablemente no pudieron entrar a este evento de la Presidencia de la República Lina María Garrido a través de sus redes sociales habló sobre por qué le negaron la entrada a este evento del Presidente de la República Fueron muchas veces las que hicimos un reclamo al Gobierno Nacional para que hiciera presencia aquí en el territorio y ver que muchas personas hoy quedaron por fuera no poder asistir, no poder escuchar cuáles son los compromisos que tienen con el Departamento de Arauca realmente es lamentable, no quisiéramos pensar que es por nuestra condición y nuestra posición ante el Gobierno que no se nos permitió la entrada llevamos más de cuarenta minutos esperando que se nos permitiera el ingreso aquí solamente hay gente que quiere escuchar que es lo que vino a anunciar el señor Presidente gente pacífica, gente que quiere participar y poderle decir todas las necesidades que tenemos en el territorio y definitivamente no fuimos escuchados se pidió a la seguridad de Presidencia que por favor nos permitiera el ingreso pero fue negado entonces la verdad que es lamentable que ante lo que estábamos esperando durante mucho tiempo que hoy se dio con su presencia el que nosotros no pudiéramos participar como representantes de la comunidad como representante del Departamento de Arauca como diputado del Departamento de Arauca el que no tuviésemos acceso al recinto realmente es lamentable y solo esperamos que esa avenida traiga consigo anuncios importantes a los cuales le haremos seguimiento y control porque Arauca definitivamente es que hoy tienen los araucanos frente a lo que está pasando en nuestro territorio Bueno, ahí estaba la representante de la cámara, Lina Garrido el video se ve así debido a que ellos graban en un formato diferente como para otras redes sociales como TikTok pero bueno, ahí presentamos, gracias también a nuestros aliados nosotros somos aliados también del programa Al Aire de nuestro colega y amigo Miguel Matos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video